La Candela En una fiesta de baile un socio me preguntó Hay una duda que tengo que nunca se resolvió No te preocupes mi amigo fue mi contestación El truco pa' distinguirlo ahora te lo explico yo ¿Qué es el guaguancó? Si pica, si siente una cosquillita y no se te quita Es guaguancó